Hostigamiento policíaco por parte de la PEI y amenazas del señor José Moreno Guzmán, denuncia Sergio García, conocido boxeador sanluisino, pues asegura ser víctima de un falso señalamiento de robo que se originó la semana anterior. Aquí vienen y me esposaron delante de la familia, de los niños, de los boxeadores, arriba del rin, y me estuvieron como 10 horas detenidos sin hacer yo nada, pues me estaban señalando, pero yo no cometí ningún delito. Asegura que el demandante Moreno Guzmán, propietario del Yonque San Luis, ubicado en Durango y calle 12, está utilizando sus influencias con la policía, pues ni con un amparo han dejado de molestarlo. ¿Han mencionado alguna prueba en tu contra? No, no hay pruebas, no hay delito que perseguir, pues yo no sé por qué se me está haciendo así. ¿Han sido agresivos contigo los oficiales? Sí, han sido agresivos, han sido agresivos, se han metido aquí a mi casa y a mi gimnasio sin ningún proceso. Dice tener una historia limpio, sin incidentes ni señalamientos de ningún tipo, además afirma provenir de una familia honrada y trabajadora, que aporta y ayuda al municipio con los juegos de atracciones San Luis, a sí mismo externa que están dañando su imagen que se ha ganado por más de 20 años, añadiendo que es dirigente de la Liga Municipal de Boxeo, que enlabora con la dirección del Deporte Municipal y que también coordina el deporte en el Cerezo local. Quiero ser aquí público, que el señor ha amenazado a mi familia, que lo que le pase a mi familia va en responsabilidad de él, me ha amenazado a mí y a mi familia, pero yo no puedo salir a gusto a la calle, no puedo hacer nada, ¿por qué? Porque nomás me andan hostigando, me andan siguiendo, se ponen los carros ahí enfrente del gimnasio, los de la PI se ponen ahí a un lado de mi casa. Héctor Navia, Meganoticias.